Durante los próximos tres días de esta semana, en amplios sectores del Mar Caribe, incluidas áreas del archipiélago de San Andrés, Provincia y Santa Catalina, se prevé velocidad del viento que variará entre 20 a 25 nudos y la altura de las olas alcanzará valores entre 2 y 4 metros, especialmente en el centro de la zona marítima nacional Mar Adentro. Al momento, haciendo referencia al comunicado especial número 046 del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, continuamos viendo la interacción entre un sistema de alta presión de 10.29 milibares ubicado al oeste del Océano Atlántico Norte y un sistema de baja presión de 10.08 milibares al suroeste del Vitoral Caribe colombiano. Esto mantiene el flujo continuo de los vientos alicios del este en el Mar Caribe con velocidades de 20 a 25 nudos y una altura de oleaje de 2 a 2.2 metros. Para las próximas horas se prevé que incrementen sus condiciones debido a la interacción entre los sistemas. De igual forma, las autoridades manifiestan que en adición también se sentirá el efecto producido por el tránsito de una onda tropical del este del Mar Caribe colombiano.